Antes de comenzar la entrevista, quisiera darle las gracias a Liceo Robles y a la señora Olga, que me dieron todas las facilidades, la atención, para poder lograr la entrevista. Agradecido con ellos, con Liceo, que también es su rancho en Allende, muy amable, muy a todo da el señor. Y también les quiero recomendar su libro, el libro de Liceo Robles, que está ya a la venta, se llama El amargo licor, de Abel García Garza. Él también escribió el de cadetes, el señor Abel. Hace poquito estuvieron allá en Linares, hicieron lo que fue la muestra del libro, estuvo muy padre ahí en Linares, para que lo puedan adquirir. Y también les puedo comentar de este patrocinador que se llama Forajido, Gorra Forajido, una marca nueva en el mercado, que me hizo el honor de mandarme esta muestra, y me gustó bastante la gorra, la gorra Forajido. Saludos para mi amigo Forajido. También les quiero mostrar el nuevo modelo de La Brabata, la playera que se llama Los más grandes exponentes de la música norteña, para que la puedan adquirir en larabata.com. Aquí está el modelo. Bueno, sin más que agregar, pues vean la entrevista, espero les guste. A mí me gustó bastante. Le pregunté cosas muy buenas, así que yo tenía curiosidad. Yo he visto muchas entrevistas de Eliseo Robles, y esta pues es la mía, y espero les guste como a mí. Saludos. ¡Gracias! 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 Listo, vamos a empezar la entrevista, pues estoy con Eliseo Robles Reyes, si verdad Reyes, sin temor a equivocarme. Eliseo Robles, mucho gusto que se haya dejado una entrevista con un servidor, con David Montemayor de La Brabata, aquí en su rancho, agradecido por el espacio, un lugar muy agradable aquí en, ¿qué es Allende todavía? Allende. Allende todavía. Allende. Eliseo, mucho gusto saludarlo. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Pues bien, pero realmente quiero felicitarte, David, por tu programa. Te he visto en varias entrevistas con varios compañeros, muy bonitas, muy reales, muy efectivas. Sí, pues platicadas. Y pues estoy muy contento que haya venido hasta acá, la molestia de venir hasta acá, fíjate. No, no para mí. Pero sirve que sale de antes de la madera allá en Motorrey. Sí, no, está bien, aquí es diferente, aquí está más… Aquí va a respirar puro nago. Aquí es más tranquilo el… Puro azar. Sí, otro ambiente. Muy bien. Eliseo Robles Reyes. Eliseo, quisiera comenzar con sus padres, platíqueme de sus padres, su papá. Mi papá, mi tocayo, pues ya se me fue. Él, bueno, lo diría jugando, lo diría en serio, pero él no quería a los músicos. No quería a los músicos. Una que se levantaba muy tarde. Órale. Y la otra porque era muy, con la palabra común, muy huevones. ¿Es cierto eso? Pues yo digo que no, es cierto, yo me levanto a las cinco de la mañana. Sí. ¿Verdad? Un trabajo y trabajo. Pero, como dicen, y así cuando alguien se levanta tarde y dice, este tiene sueño de músico, pero bueno, en realidad, muchos, muchos, casi la mayoría que son, que trabajan en la música, se levantan tarde. Claro. Pero milagro que yo no, fíjate. Yo duermo, por ejemplo, llego a las tres, cuatro de la mañana y una hora, dos horas y para arriba. Claro, claro. A darle y comer mis caballos al rancho y esto y el otro, y me acuesto tarde. Pues mi padre, mi padre es nativo de Burgos, Tamaulipas, toda la gente de papá está por allá. Mi madre aquí de Guadalupe la Joya, Reyes Prado, de los Reyes Prados, pues de ahí traemos la música en realidad nosotros. Claro, claro. Su padre era muy inteligente, me platicaba Salomón, era muy cuerdo, muy inteligente. Pues siempre le tiraba todo y a nadie le pegaba, ¿verdad? Claro, pero sí, sí, fue muy luchista. Muy luchista. Muy luchista, él me enseñó muchas cosas del campo, porque yo era, pues, somos de familia, éramos doce más que nos falleció una hermanita mía y somos siete hombres, pero el que lo seguía más era yo, ¿verdad? Yo soy el cuarto de la familia y, pues, gracias a Dios que lo seguí, porque se me enseñó bastante, pues, te perdió al levantar temprano. Claro, claro. No, y saber cómo vive uno en el campo, cómo sobrevivar cuando tienes hambre, que no hay, pues, en aquel tiempo no había, estaba muy, la economía estaba muy dura. Claro. ¿Verdad? Este, y pues nomás le echo con migas y canela, leche de cabra y todo, almorzamos, comíamos y cenábamos eso. Y rendía muy bien la comida. Así es, así es. Qué joya, este, Eliseo, platíqueme un poquito de su madre, su madre, pues, Reyes Prado, me da a entender que es pariente de los Prado, es pariente de los Reyes, ¿verdad? Por parte de los... Pues, aquí hubo un pequeño error, porque yo no conozco mucha gente de la familia de los dos lados, ¿verdad? El completo, completo no lo conozco, por la familia de papá de Burgos, una vez que se tocaron a una boda por allá, pues, eran güeros, ojos azules como papá, ¿verdad? Claro. Este, y mamá, también aquí hay mucha gente que somos de la familia, Reyes Prado, Paro Reyes, y por el lado de mamá, Lizondo, Cerna, hay muchos, mucha familia que son allegados, pero porque en aquel tiempo, según platicaban las pláticas, ¿verdad? Se casaban primos con primas y ahí sería para no repartir la herencia, ¿verdad? Pero como que ya se quedaban en la misma casa. Sí, o sea, es normal que entre primos, porque pues era muy cercana a la familia, ¿no? Sí. Todos en el mismo rancho. Así es. Pues coincidía, ¿no? Sí, por eso está todo revuelto, porque yo conozco a mucha gente, Reyes, y son familiares también de los prados, que sé cómo está el rey de ellos, ¿verdad? Pero bueno, como quiera, como quiera, vamos a vivir la vida a gusto. Claro, claro. Platíqueme de su nacimiento. ¿Usted ha nacido en Vallehermoso? En Vallehermoso, Tamaulipas, un ladito ahí en el Rialito. En el Rialito. De ahí nació este mono. Ok. ¿Usted sí ha nacido en Tamaulipas, ahí en esa ciudad? Digo, pueblo, ¿verdad? Pueblo. Sí, pueblo. Ok. Platíqueme de la inundación que mencionan ahí, muy fuerte ahí en su casa, ¿verdad? Bueno, este fue el 67. Ok. ¿Cómo se llamaba el huracán, no se acuerdan? El Viola. El Viola. ¿Afectó toda la parte del norte del país? Sí, sí, pues teníamos necha a esperar. En ese tiempo levantamos cosecha, y muy buena cosecha, porque hicimos una… Pues teníamos que… Pues acostumbraban anteriormente a la tienda de raya. Sí. Y nos guiaban hasta un año, y cuando nos guiaban mal, pues otro año más. Pero se portaban bien, ¿verdad? Y en ese mes, que fue el 67, septiembre del 67, teníamos hecha a esperanza y alcanzamos a levantar la cosecha. Hicimos una arcina, una mona, una maíz grandota, y decía, papá, y le dijo, con esto vamos a pagar la tienda, todos compramos unos pantalones, todos compramos unos huaraches. Entonces, yo emocionado, y pues todos mis hermanos, y pues no va pasando eso, y pues se viene el huracán. Gracias a Dios que no pasó un accidente más que puro material. Claro. Yo me acuerdo que me fijaba así, porque era de leña la casa de nosotros, y miraba así para afuera a ver dónde estaba el maíz. No, era una sola laguna, ¿verdad? Claro. Este, y pues, y ahí, ahí tuvimos que aguantamos, aguantamos unos 15 días y nos invirtiéramos para Reynosa. Ahí fue una mirada Reynosa. Sobre lo del Yula, ¿sabe quién platicó un poquito también de eso? Entre ustedes un poquito a Chicho Mora, es sobrino de la Lomora. Sí. Y ellos vivían en Ramones. Acá Ramones. Y también los afectó el Yula. Y allá la gente de Ramones se fueron a vivir a una lomita, y ahí quedaron varados durante meses, hasta les mandaban comida por helicóptero. Sí, así lo mandaban a José también. También, ¿y se acuerda? El gobierno de aquí de México y también de Estados Unidos nos mandó ayuda. Sí, mucha comida enlatada, me comenta Chicho. Sí, este, y luego como éramos tantos hermanos otros, pues uno iba y le daba una bolsita y yo me marcaría por otra parte de otra bolsita, pues podía juntar, ¿verdad? Claro. Este, porque la cosa iba a estar dura. Sí. Y siempre he dicho que el huracán fue el que me hizo músico a mí también. También. Por la, pues tenía que bolear o vender esto, vender lo otro para ayudar a la mamá y a la renta. ¿Usted era el hijo mayor de todos los hermanos? No, no sé, el cuarto. ¿El cuarto? Este hermano mayor, dos hermanas, y hoy sigo yo, y luego ya sigue un hermano mío, y ahí está el chorrito parejo. ¿Y por qué pusieron el liceo el cuarto y no el primero? Porque hubo una cierta, mi hermano el mayor, Willis, que anduvo con los Luceros del Norte, en el caso de Acordeón, y ya se retiró a la música, pues ahora trae un trailer. Claro. Este, tuvo una enfermedad muy delicada, y papá lo llevó con un doctor, creo que a Brosville, y posee un cinco, y el doctor dijo, no, no te apures el liceo, al cabo, después nos emparejamos. Dijo, mira, como regalo, no le he puesto, no he registrado a este muchacho, y lo voy a poner como tú. Ese fue el pago. Y dos hermanas, y yo, y a mí me tocó el nombre de papá. Órale, qué curioso, no sabía ese detalle. Ok, bueno, entonces ya en Reynosa, empiezan a erradicar allá, rentando casa, me imagino. Sí, rentando casa, y pues tocó la suerte de que, pues varios tíos ahí nos dio la mano, hermano de mamá, unos con mis tíos, y otro con las tías, y ahí me tocó con los papás de Ramón Ayala, y a una hermana mía también, y ahí vivimos un tiempo con ellos. Con los covarrubias. Exacto, y pues nos dieron buena posada ahí, y por eso pues nos vemos como la familia. Ok, y usted cuando va Reynosa, ¿ya estaban los relámpagos fuertes, o todavía no empezaban? No, yo los relámpagos, yo los conocí desde el 64. Iban a tocar ahí en la escuela donde estaba yo, que nunca pasé daño, pero como quiera estaba. Ok. Y luego aparte que Ramón y don Ramón, el papá, iban a los jabalines allá, al ranchito de nosotros. Un 10 hectáreas que nos dio el gobierno. Ok. ¿Su papá se siguió dedicando también al rancho todavía? Sí. ¿Ya Reynosa? Sí, pues no, papá nos dejó, nos dejó por un tiempo. Ok. Y se fue para acá, para el lado de Abasolo, Tamaulipas, y ya no sabíamos de él. Si no, a mí se me cargó y se me cargó y tuve que ir a buscarlo, ¿verdad? Este, porque me dijeron, oye, ya se unta tu papá, ya, ¿y cómo es así, así, así? Ah, pues ya está en un pueblo que se llama Abasolo. Y ya nomás comencé a trabajar y a ganar más o menos, y me fui a buscarlo, y lo hallé. Pero no, ni a uno así, lo arrastré para la casa. Él vivió solo allá en Abasolo. Ok, ok. Bueno, ¿y usted cómo comenzaría, Eliseo, por la música? ¿Quién lo motivó a irse por el camino de la música? Por la papa. La comida, el hambre va, el hambre. El hambre. Es canija va. Y aparte, pues, traíamos la gracia por la mamá de que, este, sangre de músico, ¿verdad? Y, pues, todos mis hermanos y mamás tuvieron grupos grandes, ¿verdad? Los gavilanes, Juan y Salomón. Salomón Prado, claro. Los hermanos Prados, y mucha incendencia. Este, y ahí, pues, ya la gente, yo comencé a talonear en las cantinas. Ajá. Buen tiempo, ¿verdad? Este, buscando la manera de sobrevivir. Ajá. Y, pues, yo me ayudó y luego ya me junté con Fidelza a hacer un grupito. Y, y luego hice un grupo yo, para mí solo, porque, pues, aquel no quería salir a, a, a talonear, ¿verdad? Así hacíamos nosotros la, la música de la cantina. Ok. Porque le daba vergüenza, ¿verdad? Porque era mi hermano Ramón Ayala, pues, no, pues, no se podía, ¿cómo? Sobre bajar. Ok. Este, y no, pues, yo me metaba el tiro solo, ¿verdad? Y, este, y luego ya, pues, rápidamente, en los setentas, se soparon los lámpagos. Ajá. Yo, yo, yo nomás lo sabía estudiar ahí. Yo estaba ahí chiquido. Este, y, y sin pensar que iba a ser compañero de la música. No queriendo. Quiero mostrarle una fotografía, a ver qué se le viene a la mente con esta foto. Está un poquito verdosa. Ah, sí. Sí, cómo no. Pero, aquí está todavía usted un niño, ¿no? Digo, un poquito verde. Yo no me acuerdo exactamente, pero a unos 13, 14 años. Estaba muy chiquillo ahí todavía. Lo que me causó curiosidad es que ahí se ve un bajo sexto y un acordeón. Parecieron que son de los relámpagos, ¿no? No, este, este, el bajo sexto era mío. Yo lo compré, vendí un caballo que me, que salvé del huracán. Sí. Y compré el bajo sexto. Ok. Era un bajo, un bajo tipo porfiriano. Ajá, porfiriano, parecido. Porfiriano. Sí, son unos gran bajos. Entonces, usted ahí estaba con el liceo, perdón, con Fidencio. Con el liceo. Y, este, le voy a preguntar, ¿usted armó un grupo halcones o fue antes de Fidencio? Bueno, entré con Fidencio y nos llevábamos los delfines azules. Los delfines azules. A usted le tocó también en esa época con delfines. Con los delfines y luego, pues, como aquel no me quiere acompañar a las cantinas. Sí, pues, a sacar hueso. Sí, pues, y me enojé, ¿verdad? Y me fui para la, con mamá. Y hice un grupito, un grupito yo que los, los halcones del norte. ¿Halcones del norte? Teníamos chamba toda la semana, con un poquito, pero, o sea, teníamos trabajo. Pues, claro, ¿trabajaban, en qué, en Reynosa o en otras ciudades? No, no, en Reynosa, Río Bravo, Matamor, así de ahí. Como Lipas. Grabamos toda esa guerra internacional. Guerra internacional. Qué bonito, recuerdos, halcones. No llegaban a grabar nada, me imagino, pues, estábamos chiquillos. Grabamos un disco, en discos del Valle. Ah, sí. Pero nunca salió, pero nunca lo vio. Pónale, fueron hasta, ¿qué, Macalén? Allá. En Macalén, sí, Macalén. Estuve en el Valle con el señor García. Ok. Y luego ya, Fidesio me volvió a echarle a mí otra vez. Y, pues, yo, se me hizo muy duro dejar a los halcones, ¿verdad? Claro. Digo, pues, ¿ahora cómo le hago? Y mi mamá me traqueaba mucho. Ven, hijo, a pasar una puerta que se te va a abrir para el futuro, ¿verdad? Y, en realidad, pues, así fue, ¿verdad? Porque los padres nunca se equivocan, ¿verdad? Claro. Y luego ya, para zaparme, dije, pues, ¿cómo le hago para dejar a mis compañeros? No, dije, ah, ya sé cómo sale. Dije, me voy a salir y le voy a dejar todo. Yo voy a comprar la batería, los micrófonos, aparatos. Y dije, les voy a dejar todo. Porque yo me voy a salir y voy a otra parte. No, ellos contentos porque les dejé todo ya listo. Y entonces, sí, pues, ya confidencia y luego, pues, rápidamente, el primo mío tuvo un problema. Y no sé cómo, qué problema tuvo en la inmigración. Y me mandaron llamar a mí para cumplir un contrato de 15 días. Pues, lo cumplí y me quedé. Y los 15 años. No, pues, qué bueno. Bueno, usted se lleva a Juan Quilo Robles a Confidencia. Van los dos juntos. Quilo a un niño. Sí, a un niño. Él tenía como unos, pues, me imagino que él tenía unos 7, 8 años. El apodo de Quilo me platicó Salomón que porque siempre llevaba un kilo de todo, ¿verdad? No, porque estaba gordito. Y mi hermana fue la que puso el kilo, y el kilo, y el kilo, y el kilo. Y a mí me puso Chacho también. Chacho. Ok. Bueno, con confidencia, pues, usted graba canciones como la de Este Lunar que tiene. Sí, el primer que hizo que graba fue Pedacitos de mi vida. Pedacitos de mi vida, que usted también regrabó mucho después. Este, y luego Lágrimas Lloro, un 45, ya estaba jalando, pero cuando me salí de... También grabábamos la de Chente, la de Volver, Volver, antes que él, ¿verdad? Sí. ¿Se acuerda? Sí. Y también meten ahí como que trompetos y cosas diferentes. Y una canción que me legaban aquí los compañeros del Grupo Topaz, que yo la había grabado nuevecita. Ah, Etapas de mi vida. Etapas de mi vida, no, yo la grabé fue el 69. Así es. Sí, ¿no? Pues, es una canción muy bonita y ustedes la grabaron norteña, ¿verdad? Sí. Pues, tiene mucho poncho ese grupito de Fidencio. Y lo grabamos, este, una que le pegó a los humildes. Sí, te podrás absentar, pero no, ¿qué dirás? Que deje de quererte. Ambición, ¿verdad? Ambición. Ambición, muy buen tema que ustedes grabaron. Bueno, pues, había mucho poncho. Me platicaba Fidencio en la entrevista que yo le hice, que usted no se quería ir con Ramón. No. No quería dejar a Fidencio. No, 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 porque, pues, todo lo que pasó con los bravos, nos tocaba a Fidencio y a mí, ¿verdad? Yo digo que sí íbamos a hacerle sombra a muchos grupos, ¿verdad? Claro, bastante. Este, pero no, me corrí el grupo y le fue mal. Ok. Y ya con Ramón, pues, lo agarran muy joven y usted, aún sin tanta experiencia, sin tanta experiencia dentro de grupos norteños, bueno, tenía poquita experiencia, obviamente con la sombra de Tony Sauceda, de Cornelio Reina. Usted batalló para allá un estilo al principio, de cantar. Bueno, yo, a mí me gustaba, y me gusta, ¿verdad?, cómo cantaba Fidencio Correlio y un buen amigo, aquí estuvo en el rancho, me tocó esa oportunidad de atenderlo aquí, y Barragas también, y a mí me gustaba mucho cómo seguían los relámpagos, ¿verdad? Fui fan, después de Codorao. Claro, pues, que era un grupo. Y yo quería remediarlo, ¿verdad?, y más o menos le daba, no la voz, ¿verdad?, sino el estilo, ¿verdad?, el estilo, y una vez que estábamos grabando el Estudio Cadena, estábamos batallando con una canción, es el Flor Sin Retoño. ¿El Peor Infante? El Peor Infante, sí. Y el director, nosotros, mi compadre, Catarino, Catarino Leos. ¡Órale, excelente! El director, y luego, si no me regañan, no soy igual, no soy igual que el Peor Infante. Y, pues, ya repite, repite la canción, ¿verdad?, quería que saliera parecida al Peor Infante, ¿verdad? Dije, pues, si tú gustas con Peor Infante, pues, comprala el disco con Peor Infante, ¿verdad? Claro. Y luego ya, mi compadre Ramón dice, mira, compadre, cántala como tú la cantas, hombre, y yo tú voy a seguir a ti. No, tal cosa, me dijo, agarré mi brecha, de ahí para acá, de ahí para acá, de cuenta que ya agarré mi estilito. Claro, sin cumplir a nadie. Y ya no se parecía a nadie. O sea, marcó una diferencia. Exacto. Cuando estaba con los bravos recién ingresando, pues, se topa con una agrupación como estaba en ese tiempo el Barragas, estaba el Suelas. Le tocó en esa época. ¿Usted exactamente en qué año ingresó, Eliseo? ¿En qué año entró usted en el 73? ¿Con los bravos? Fue el 73, septiembre del 73. Todo fue en septiembre, fíjate. En septiembre. Sí, en septiembre del 73. Estaba el Juan H. Barrón, el Barragas y Ramón. Sí, Ramón, sí. ¿Cómo veías esa agrupación? ¿Estaban muy experimentados o estaban muy, cómo los percibía comparado con lo que había en esa época? Pues, es que yo lo miraba como una cosa grande, ¿verdad? Claro. Y luego ya, pues, pues, ya son la costumbre de que los ves y, pues, ya te pierdes la vergüenza y todo eso. Ok. Y entonces, pues, ya, en el ensayo, ahí me dejaban que pusiera mi granito de arena en cuestión de escoger las canciones. ¿Verdad? Por ejemplo, canciones de José Alfredo, canciones viejitas, que como que mire el diablo. Este, y ahí empezó ya la gente a ajustarle. Claro. Y cambiamos casi el estilo a otro estilo que era, que no había. Sí, sí, sí. Usted menciona en entrevistas que, como no se sabía, las de los que grabó Tony Sauceda, usted grababa, tocaban de relámpagos en los conciertos. Ah, sí. Para rellenar el concierto. Sí, cuando yo entró, me llamé para que les ayudara por los quince días. Pues, me salía, dije, fíjese, voy a hacer los quince días, le voy a dar a tu hermano y jamás me vas a volver a ver. Vámonos. Pero nomás que sí me quedé con los bravos. Y luego le dije a Ramón, dije, oye Ramón, ¿y qué vas a cantar? Y entonces, claro, se lo dije yo. Digo, pues esa te traigo otras flores y la pura maña y qué sabe qué. Y dije, no, esas no me gustan a mí. ¿Verdad? Sí. Y dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Digo, ah, pero la que quiero de los relámpagos. Pues la sí. Y bueno, por ahí nos fuimos ya, comenzamos a estudiar ya el repertorio. Ok, fuera de los relámpagos y lo nuevo. Cuando usted ingresa, graba, ¿se acuerda la canción de la de Cuando hay amor? Cuando hay amor. Sí. La graba con los bravos, al principio. El demitió Salomón. El Salomón Reyes. Sí. También usted grabó en el magosexto el Popurrí de Polka, ¿se acuerda? Sí, ¿cómo no? Que ahí se vienta el suelo, son unos ramates bien bañados, ¿no? Sí, fue, este, Juan H. Barrón fue una persona que a mucha gente lo recuerda bien, ¿verdad? Este, y bueno, buen baterista, buen baterista, a ver, para que me diga que no, pero. El mayor no me acuerdo ni por qué se salió, es lo que no, 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 no me acuerdo. Ok, supuestamente. Y le diantro el güero y todo. Supuestamente entró con Roberto Pulido después de Ramón, entró con Roberto, con los clásicos de Roberto Pulido. Así es. Bueno, este, también grabó Prueba de Amor con Ramón, con los tres recién ingresos. Sí, las primeritas. Muy bonitas. La primerita que grabamos fue La Mujer Paseada. La primera versión de Mujer Paseada, ¿verdad? Que después vuelven a regrabar más adelante, ¿verdad? La vuelven a regrabar, ¿se acuerda cuando tocan el disco donde viene, cuando viene la de, este? Oh, sí la grabamos con Paisco Freddy's. La grabando de ese de... Porque anteriormente grabaron para el disco Tax Vex. Sí. Sí, andan con Tax Vex y luego después otra vez con Freddy, ¿no? Así es. Sí, que viene la CLP, viene la de Andan Diciendo. Andan Diciendo. Ok. Bueno, ¿cómo fue su experiencia grabando en películas? Pues me imagino que usted es muy joven, graba la película de Nuestra de la Muerte. ¿Se acuerda? Claro, sí, como no. ¿Eso fue allá en Churubusco? ¿Estudio de Churubusco? Sí, en esa... Ahí fue en... No, Estudios América. Ah, ok. Estudios América. Sí, ahí he conocido muchos artistas y grabamos varias. Después de ahí grabamos varias. Muchas películas, bastantes películas. Con Salmada y con... Yo toco unas 10, 11, 20 por ahí. Sí, Falloqueros de Tepito. Ah, sí. Muchas películas. La de Aborto, Un Canto de la Vida, que canta Amor Vaquero. Exacto. Que Ramón le quita el sombrero en la película. Él es eso. Y los trapores. Sí, ¿se acuerda de esa escena? Cuando ahí desvelado, yo quería que... Yo quería irme ya para Monterrey. Sí, qué bonitas películas. La gente luego luego se acuerda de esas escenas de las películas donde cantaban. Amor Vaquero de Juan H. Y Barrón. También Bailando Vaquero, muy parecida. Bailando Vaquero, este... Las Víboras Venenosas. Sí, cómo... Así que también se llama. Sí. Bueno, le voy a preguntar, Liceo. Me platicó también Fidencio que la canción de Eres Todo, Todo, que usted no la pudo cantar con Ramón. No, que no podía cantarla, sino que se la pasaron a Fidencio, la canción de Eres, ¿verdad? Se la pasaron. Ya había... Y él tenía su grupo. Sí. Estaba muy bien. Porque esa canción ganó bastante. Sí, sí, sí. Pero primero llegó con Ramón esa canción, la de Eres Todo, Todo. Primero llegó con... Sí, la... Con Ramón. De José Luis Delgado. José Luis Delgado. Hace poquito lo vi en una entrevista. Sí. Allá por allá, en otro lado. Sí. Ok. Bueno, los discos de Dinastía de la Muerte y el de Consuelo, ¿fueron grabados en cadena o en dónde? En cadena. En cadena. Claro, ¿túe en un sonidazo? El sonido muy bonito que, pues poca vez sí al oído yo, que lo saquen en las grabaciones. Sí. Y a pesar de que las máquinas eran súper antiguas, ¿verdad? Y ahora que hay mucha máquina, como que se dice, el sonido en veces le fallamos. Claro. En el radio soy diferente y en la grabación soy diferente. Sí. Por ni modo. Sí. Inclusive por ahí se puede apreciar en la canción de... Andando diciendo, soy Ramón Ayala que se equivoca en la frase, ¿no? En el coro. La que dice, gente embustera, levanta palos. No soy yo. Pero alguien dice otra palabra diferente, ¿no? Algo así. No más patenes. No más patenes. Y yo le dije a mi papá Servando, no tenga papás aquel. Sí. Y yo dije, pues explícame. Y luego cuando lo oí con, no sé si con Freddy Gómez o acá, después que este gana la canción. Este gana. Este es nomás pa' tener, nomás pa' tener. Ok. Pero bueno, se fue así como que. Ok. Perdón. Elisa, cuando usted, cuando grababa usted el bajo sexto con los bravos, ¿usted siempre lo grabó? O a veces le ayudaba a alguien más o en los requintos, todo eso. En unas adornos, Ramón se los echaba. Ramón. Sí. Por ejemplo, en la de que me lleve el diablo, ahí lleva un requinto medio. Ah, eso yo. ¿Usted? No, pues eso es muy bonito. Sí, porque también dice Ramón que también grababa el bajo sexto en algunas cosas. Sí. Él quería sus caprichos, pero yo lo dejaba también. Ok. Sí, me gusta mucho el CD de los bravos, el de Consuelo. Ah, sí, el primerito de los primeritos. Muy bonito. El suel, hace todo eso. Se ve como si estuvieran vivos, ¿no? También suena ahí la de Te Maldigo, un bolerazo muy bonito, ¿verdad? Te Maldigo y a mí otra de, ¿cómo se llama? Sí, como te toqué el bajo y la... Este, ya no recuerdo el nombre. Sí, igual muy bonitas canciones que ustedes grababan, muy jóvenes, ¿verdad? Buscando un sonido diferente. Sí. ¿También usted compone canciones, Eliseo? Bueno, poco, pero sí, sí, compongo. Según ahí un disco dice que usted compuso la de Acaba con mi corazón. Ah, sí. También la de Levanta tu cara. Levanta tu cara. Y esta de la otra de Quédate callada. Si recompensa en Esperanza. Dale, dale. Dale, dale, dale. Y la otra también de, que se lo compuse a una, a un pelado que, que la mujer lo engañó a otra mujer. Ah, caray. También le compuse a... Y también, y no, pues llevo varias veces compuestas. ¿Y cómo se inspira, Eliseo, para componer canciones? Pues, por hecho, me pesa mucho no haber estudiado, porque me faltan palabras, ¿verdad? Falta, este, no sé qué quiere decir estas palabras, ¿verdad? Este, y pues nomás lo que, por las palabras aquí comunes que uno habla, ¿verdad? Este, por eso no, 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 porque la idea sí la tengo. Sí, claro. La idea sí tengo, ¿verdad? Pero me dice algo que le he compuesto a varios, a muchos amigos, que me dicen su historia y yo les compongo. Órale. Eliseo, ¿cómo llega el Macías de Micas Blancas? ¿Es mucho antes de Los Bravos o Confidencio? ¿De qué? ¿Cómo llega el Macías de Micas Blancas, su bajosexto más...? Con los Bravos. Con los Bravos. ¿Usted lo adquiere con Martín o...? Con el viejón, el don Martín Macías. ¿Lo mandó a pedir así el gusto? ¿Eh? ¿Lo mandó a pedir así el gusto? No, este era un bajo que estaba quebrado. Ah, caray. Estaba quebrado y lo tenía ahí en reparación nomás que me dijo don Martín, dijo, es que para hacer un bajo él se tardaba casi el año. Claro, como tenía mucha chamba, ¿verdad? Yo me acuerdo que tenía la madera en torno a las barricas, quizás para curarlo, no sé qué. Y lo me dijo, mira, te voy a dar ese bajo sexto. En aquel tiempo me lo mandó a California, como te dije ahorita. Sí. Me lo mandó hasta allá. Este, digo, te lo voy a dar bien barato. En 500 dólares me lo dio. 500 dólares. Pero en 500 dólares de aquellos. Sí, pues sí costaban. Este, no, pues ahí le pagué la mitad. Le pagaba todo y digo, no, no, no. Le mandó a mi mitad. Cuando llegué en tus manos. Y primero tenías que jurar, jurarle que le ibas a cuidar, si no, no te vendía nada. Sí. Pero vas a cuidar, ¿eh? Porque esas cosas no es para que dejarlas recargarse en una parte. No, yo siempre que lo agarro, así como lo agarro, lo puedo meter a su chial. Lo cuida mucho su bajo sexto. Es así. Ese era bajo sexto y usted lo convirtió en bajo quinto. Sí, como si hubiera pasado un accidente, ¿verdad? Ya lo he platicado en varias entrevistas. Claro. Yo traía ganas de calar el bajo de Cornelio. Sí. Y me lo presté. Dijo, no, menos sirve, está accidentado. Tiene una cortadura en la tapa de atrás. Sí. Le dije, no, hombre, como quiera. No, los cuerdos no sirven. Sí, yo creo que le hago cosas porque en realidad las cuerdas estaban bien mojosas. Y si no hay otro juego de cuerdas, yo se lo cambio. Ándale, está bueno. Entonces, y no me gustaba la cuerda de arriba porque se viciaba con el aparato. ¿No se usaba mucho antes? No, 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 por eso era el contrabajo. Y se la quité. Y luego le afiné un tono más alto para que se viera más renguitadito. No, pues cuando se le enseñó a aquel, dijo, ¿qué le hiciste? Ah, caigo. Ya se enojó. No, le dije, a ver esto. No, es que es muy bueno. Es muy bueno. Y ahí empezaron que, y luego ya yo que bajo quinto, y bajo quinto. No, por más diez cuerdas. Ah, yo le dije a Cornelio, le dije, el día que yo pueda, que Dios me ayude, dije, voy a mandar un bajo con diez cuerdas. Y así quedó. Y luego sí lo mandé a hacer. Y ahorita pues tengo mi fábrica. Claro. Usted tiene fabricantes de bajosextos. El señor Dávila era muy bueno, en paz descanse. Con perito no, sí. Muy bueno para jurecar. Bastante muy bueno. Y pues se fue, yo lo hice porque él cortaba el pelo y era evanista. Sí. Hacía muebles. Y le dije, hazme un bajo. No, pues lo hizo por, por seguir un rumbo. Y hazme otro, y hazme otro. Y hasta que ya me lo hizo bien. Lo hizo muy bonito. Sí, fabricaba muy bien el señor Dávila, en paz descanse. Una pregunta mía, curiosa, Eliseo. ¿Si hubo programas en vivo con el Suelas, con los bravos? Sí, como no. ¿Si hubo programas en vivo? ¿Siempre en domingo o algo así? No, casi en el otro lado. ¿En Estados Unidos? Aquel lado y aquí en Monterrey también. Sí, hubo programas en vivo con el Suelas. Qué curioso. Mucha gente lo admira, cómo tocaba aquel. Sí, sí, fuera de serio. Era muy tosco para tocar, pero tocaba muy macizo. Le gustaba, pero anduvo con los cachorros, anduvo con el Padre Juan. Le gustaba mucho el Latin Breed, el grupo Tejano. Ah, también, sí. De orquesta. Ahí cantaba parecido a aquel, ¿cómo se llama? Al cantante. A Germain, el de Los Ángeles. Sí. Sí, cómo no. Vamos a seguir con el tema de... Hay una portada de... Bueno, aquí la tengo, la de Amor Vaquero, que usted no tiene bigote. Ah, sí, porque se me fue la navaja y ya me pudo quitarmelo. Sí, sí. Inclusive, o sea, hubo otra portada igual que se llamaba... ¿Levanta tu cara? No, no recuerdo cómo se llama, pero igual una toma diferente, pero se ve igual sus caras, ¿verdad? Y usted sin bigote, ¿verdad? No es tan común verlos sin bigote. Sí. También usted menciona que también salías en sombrero, ¿verdad? Muchas veces en sombrero. ¿A qué se debe eso? Sí, pues es que la mamá tuvo la culpa. Porque, pues, me hizo un cabezón. Y yo, pues, siempre, oye, regáname el sombrero. Y como ya, fin de semana, no lamentaba, se lamentaba la gente, pero para conseguir otro. Tuve que mandar hacer un molde en Houston para mis sombreros, ya es mi número, ¿verdad? Claro. Pero es muy difícil. Sí, me imagino. Me pasó un caso aquí en Montamorelos. Pasé yo para ir por la plaza y estaba un señor con bastantes sombreros. O sea, me paré yo y le dije, oiga, si tiene un sombrero de mi número, se los voy a comprar todos aunque no me queden. ¿Cómo? No, digo, ya perdió. No, pero, échale. El porro se va a andar sube y sube y sube y no me quedó ni un sombrero. No, ya de su medida. No, ni uno. O sea, para que un sombrero dé con el liceo, ¿tienen que medirle usted la cabeza? Sí. Y hacerlo a su medida. Cuarenta por cuarenta. Qué curioso. Pues es curioso porque yo no he visto gente cabezona. Sí. Y no se ve muy cabezona, pero más, claro, sí, pero es del número ocho. Número ocho. ¿Eso es genético por parte de su papá o de su mamá? ¿Eh? ¿Es genética por parte de su papá o de su mamá? Pues no, no estaban tan... No, no estaban tan... Creo que perdió el molde conmigo. Se rompió el molde. Bueno, de los temas de los bravos que me causan mucha curiosidad el de... ¿Se ha oído el tema de Oh, linda, oh, linda? Oh, sí. ¿Está bien raro ese tema? No está raro, yo creo que mi comadre lo amenazó que es la cantara. Sí, suena muy raro ese tema. Sí, el ritmo. Hay otra también, ¿cómo es la mamá? Feliz Navidad. Hay una... Salió junto con esa canción. Feliz Navidad, mi amorcito. Feliz Navidad, corazón. Ah, de Freddy con Freddy, ¿verdad? De las navideñas. Sí. También muy bonito este tema. También el tema de Quiero vivir, quiero vivir. Le meten ahí una rola, le meten diferentes ondas en la batería y todo eso. Sí. Cuando entra güerito allá, ¿cómo se siente? ¿Se siente el grupo más bonito, más tranquilo? Comparado con el suelo, ¿verdad? Hay una estabilidad más en adornos. Con el Luis, con el Luis. Pues yo digo que tocaba más fino. Sí. Más refinado. Más refinado, sí. Porque el suelo era bueno también, pero tenía su estilo. Sí. ¿Se acoplaban a los suelos o él se acoplaba a Ramón? No, tenía que acoplarse con nosotros. Ok. Qué chulada. Eliseo, ¿qué lo motivó a ser solista exactamente? ¿Qué lo motivó? Bueno, es que en realidad, en el grupo cuando yo andaba, estaba perdiendo mucho descuido. descuido en cuestión de que, pues ya ni servando, metía la mano muy poquito en la cuestión de, ¿cómo se llama? El orden, ¿verdad? Y Ramón, pues ya casi no, 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 yo ya vi las cosas muy, 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 que no había un cuidado como antes. Era diferente antes. Sí, porque acá aquí tenemos el compromiso de hacer lo que debemos hacer, sin que nos dijera, soy aquí, no. Tocaba, no se da cuenta que era un disco, ¿verdad? Porque ya sabía lo que, pero ya comenzó un desorden ahí, ya no sabía ni yo, ni cuánto me pagaban, cuentas tampoco, este, ¿cómo te diré? Muchas cosas que están inormales, ya no ganaba. Sí, pues. Hasta que ya me decidí, nada más que me decidía tarde, porque te acuerdas que el reloj nunca para y yo me hubiera salido a los siete años, ¿verdad? Sí, duró bastante tiempo con los bravos. Pues casi los dieciséis años, dieciséis años. Toda una vida, toda su juventud. Sí, toda mi juventud. Ay, Ramón. Pues sí. O sea, digamos que usted dejó mucha, mucha grabación con los bravos que todavía se siguen tocando y dejó una huella imborrable en los bravos. Como mucha gente, he visto que canta las canciones al tipo como yo las canto, ¿verdad? Y eso me da gusto, ¿verdad? Es un orgullo para mí. Y precisamente ahora que trabajamos en Houston, que fue el sábado, estaba un grupito ahí jalando. Y estaba yo en la gabinete esperando mi turno y están todas las canciones de nosotros. Le quemó cartucho, como quien dice. Y luego le dice, me dice, le dice el chofer al dueño del baile, dígale que canten tragos amargos para irnos, para irnos otra vez, pues ya casi, casi, casi tocó a todas las de los bravos, los de los bravos. Bueno, usted se anima como solista, pero ahí también escuché que también lo motivó el buque, ¿verdad, Marco Antonio Solís? Bueno, más bien me ayudó en la carrera porque nos dio oportunidad en una gira que tuvo muy importante por allá, por toda California. Y pues me sirvió mucho para mi grupo y para mi nombre, que si hoy era más… Más promoción, ¿verdad? Más promoción y él fue el que me dijo, ya cuando terminamos la gira, dijo, oiga, lo veo muy aguitadito. Dije, no, estoy bien, son los velados, hombre. Dijo, no, sé lo que trae. Dijo, por la gente, ¿verdad, que lo confunden y que no lo sacan a flote, ¿qué sucede? Le dije, no, no, no se apure, no, no pasa nada. Le voy a decir una cosa. Dijo, cuando cumple 20 años y andar solo, es cuando la gente apenas se va a dar cuenta y no se equivocó. Exacto. Ahorita ya usted ya de este renombre, ya la gente lo ubica como Liceo Robles, o sea, el de los temas buenos, ¿verdad? Pues usted es el… Y una cosa curiosa, fíjate que mucha gente se no caía sola, la gente sola. Sí. Ahora que se dan cuenta que, pues yo traigo mi grupo, ¿verdad? Yo pensaba que yo podía ir para los bailes, que se ve que ahí, ¿verdad? Pues dije, pues es que si vas emocionado, ¿verdad? Sí. Este, y la estrella de mi compadre. Claro. ¿Verdad? Lo que sea cada quien. Y a mí, pues ni me pelaban. Sí. Pero si saber que, como dice el dicho, mientras el perro goza, el perro sufre. Ok. No, como quiera decir, un estilo muy bonito de los dos, una buena mancuerna que dejó grabados, ¿verdad? Muchos grabados. Bueno, entonces, cuando usted se sale con los bravos, ¿luego lo graba o pasa un año o un tiempo? Luego lo quito. ¿Y se jala también usted a Noé? Sí, bueno, él sí porque yo no le dije nada que saliera, ¿verdad? Entonces, ¿el todavía estaba con los bravos, entonces? ¿Eh? ¿Él todavía estaba con los bravos? No, no, se salió junto conmigo, ¿verdad? Pues yo creo que, dijo, pues sale mi hermano, pues sale yo también. Ok. Pero yo no pensaba que me iba a seguir. Y luego después ya no, ya después se salió dos o tres veces de mi grupo y lo volví a aceptar. Y hasta ahorita, pues ya le dio un tiempo a Ramón y uno se me enfermó, ¿está? Este, y ya no ahorita está, anda batallando con el poquito con la salud, ¿verdad? Un saludo para Noé. Bueno, y César Hernández, ¿cómo lo consigue o cómo le echa usted el ojo a su cordonista? Pues este, yo, yo, mi compañero iba a ser, le buscaba, yo busqué a mi compadre Kiko Montalvo. ¿Kiko Montalvo? Una buena mancuerna iba a ser. Lo busqué, nada más que él andaba creo que con yo a Sebastián o ayudándole. Y fui a buscarlo y no lo oí. Y luego me fui a Monterrey de una cordonista, un hijo de Socorro López. De Socorro. Este, y tampoco no, 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 no llegamos a un acuerdo. Y luego me dice Ricardo, mi hermano, dijo, oye, pues ahí está César, ¿verdad? Y César siempre me acompañaba en las pachangas. Ok. Dije, ¿quién es ese, verdad? Pues de los clásicos. Ah, sí, háblele. No, pues ya le hablamos, ¿verdad? Digo, no, pues sí, Carlos, pero no canto. Digo, pues aquí vas a cantar a huevo. Vale. Y ahí no se quedó, pues ya vamos a cumplir, pues ya arriba a los treinta y tantos años juntos. Es el que más le ha durado, ¿no? En la agrupación. Sí. Es fiel, fiel a la causa. Sí, porque no quiere trabajar en otra fuerza. Y toca muy bien el acordeón, digamos que igualito, o hasta, o sea, un tiro, ¿no? Con el rey. Fíjate que, por ese lado, sí, lo importante es la precisión. Claro. La precisión, porque hay muchos que tocan bastante, pero no tienen precisión. Porque, pues todos tenemos que ver, ¿cómo te dirás? El colmito. Bueno, bueno. La, su marca de él, que se graba ahí. Yo ni di cuánto me apagaba ni nada, yo lo quería seguir trabajando. Claro. Y de voladita grabamos un disco. Este, y luego, pues yo creo que no pasaron ni diez días, ni diez días, este, lo grabé. Porque Ramón todavía me llamó por teléfono. ¿Qué dice Ramón? ¿Qué dice Ramón? ¿Que no se fue? ¿Que regresara? Dice, oye, ¿tienes vuelta para acá, para Macalá? Dice, no, ¿por qué te ofrece? Me hizo la vuelta. No, hombre, porque tengo que ver unos trajes que compré, que vi, más bien. Este, ¿para qué te lo midas? Dije, no, no, compadre. Yo ya no soy bravo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo ya? No, usted no jugó bastante. O sea, que él no sabía que usted se había salido. No, porque él no me dio el trabajo, me lo dio observando. Ya, por observando acá no. Sí, sí, si tomas el trabajo y te lo traigo a ti. Así es el tiro, ¿verdad? No, pues ya comenzaron las cosas a cambiarlas cien por ciento. Ok. Como quieren, pues eran muchas piedritas por delante a mí. Me imagino que sí, porque era sombra de la agrupación, ¿no? Sí. Iba a ser la competencia directamente de Ramón. Pero no, bueno, salimos adelante. Entonces, cuando graba el Tejano, un buen tema, ¿no? Sí, el doctor Oscar de la Garza. ¿De Texas también? No, hombre, el doctor San José. Ah, de San José. Un ginecólogo. Órale, un saludo para él. ¿Todavía está vivo el señor? ¿Todavía vive el señor? Sí, cómo no, sí. Esa canción y una de... Después que te he dado todo, te vas de mil años. Es un bolero también. Sí, 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 ahí como hacía con el pie derecho. Ok. Y ese disco también grababa en La Brava, Lágrimas de Cristal, un tema de Los hermanos Carrion, ¿verdad? Sí. Que ustedes grababan muy innovador, ¿no? En Cumbia. Sí, me gustaba esa canción. Este... Ya lo había hecho de loco yo desde que andaba con los bravos. Y siempre que sale se me olvidaba, pero... Y no me acordé que había escuchado esa en Cumbia. Sí, pues suena muy bien. También su disco la grabó, La Leyenda. Ah, sí. Igualita, igualita. No le cambió nada. No, no cambió nada. Porque estaba bien hecha esa canción, bien hecha con ustedes. Sí. El estilo. También grababan Luto en mi corazón, Pejito de mi vida, la de Fidencio. La que grabó con Fidencio, pero Norteñita. Sí. Muy bonita. No, pues fue un buen comienzo para Liceo con este disco, ¿verdad? Sí, cómo no. ¿Ahí quién estaba en la batería y en el BASE? Estaba Noe, ¿verdad? Estaba Noe y Ricardo, mi hermano. Ricardo. Sí, Ricardo. Y luego ya... Pues aquí también... Ricardo quiso buscar su grupo y... Bueno, pues se fue del grupo y metía a otro, se llama Ángel Hernández. Anduvo con los madrugados del valle. ¿Hermano? ¿Nada que ve con la cordonista? César Hernández. No. Ok. Este... Y luego anduve... Anduve en... Cambié varios elementos. Este... El BASE o la batería siempre les cambiaba. Y Kilo, mi hermano, también. Eso me ayudó también. Ok. El siguiente LP que grabaría, Pobre Bohemio, se llamaba. Pobre Bohemio, sí. Pobre Bohemio. Que viene, Aguanta Corazón. Muy buena es tu canción. La de Cada Vez. Es exactamente muy buena. Cada Vez. Y era un bolero de Javier Solís. De Javier Solís. ¿Usted le gusta a Javier Solís? Sí, no. Sí. Porque grabó varias, ¿no? Sí. El Malquerido. Viejo San Juan. Viejo San Juan. Y boleros, bastantes boleros. En un disco de boleros, emití como tres de Javier Solís. Sí. Sí. Muy bonita voz la de Javier Solís. Muy complicado de imitar. Pero la voz de Eliseo también, aquí en el norte, es bien querida, bien sonada. Por eso le llaman la voz de oro. Buen apodo, ¿no? Bueno, esta, Rosy Rodríguez, una locutora de California, me puso así, cuando fui a un baile, no, mira la voz de oro, le dije, hombre, quítale, quítale. Dije, si me oye Vicente Fernández, cállate, pues comparar a vos, pues no ganchas, pero la gente comenzó a decirme así, así, y ya se me quitó la vergüenza. ¿El tiempo le dice justicia? Sí, así es. Pues ya Ramón allá le dicen el rey, pero muchos dicen que hay muchas mujeres que Ramón, que Apolino Bernal, que aquel, que el otro, aquellos son el rey, pero pues también igual comercialmente, ¿verdad? Pero igual también se le apodó el rey del acordeón. Y así es. También grabó un disco de corridos, corridos de mi tierra, ¿verdad? Ah, sí, el de Gran Perro Negro. El de José Alfredo, ¿verdad? El de José Alfredo, y viene de Gabino Barrera, ¿no? Sí, también. Valentino de la Sierra. Sí, Valentino de la Sierra. Sí, el villista, ¿verdad? El Ojo de Vidrio. El Hijo de la Tiznada. El Hijo de la Tiznada. Ese iba a ser una película. Ok. Creo que la hicieron. Sí. Esa canción me la dio Juan Valentín, el cantante. Digo, aprérensela porque vamos a hacer una película y vamos a ocupar usted. No, pues creo que salió Luis y Julián la película de eso. Órale. El Hijo de la Tiznada. Sí, vamos a hacer un buen tema para la película. Ahí también entra Pepe Elizondo en el bass. Sí, cuando grabamos el disco donde viene, Si Volvieras. Si Volvieras, dándole, que se ve el autobús al fondo, en el video clip. Muy bonita canción, Si Volvieras. Sí, Pepe Elizondo, El Pesado. El Pesado. Pepe Elizondo, ¿quién lo recomendó? El Pesado Hernández, porque estaba con los clásicos, ¿no? Sí, 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 sí. Él lo recomendó, me imagino yo. Si hubiera continuado Pepe conmigo, pues no hubiera pesado. Le digo yo. No, pues no. Sí, porque él es una de las cabecillas importantes del grupo ese. Claro, muy creativo, ¿no crees? Sí es. Y muy linda gente. Y dicen que tenía el Pulgar de Barragas, decía. Ah, sí. El Pepito. Te gustaba mucho las pasadas que daba aquel. El Barragas. El Barragas. Sí, muy bien. Pues el Barragas dejó una escuela muy bonita en la música norteña, ¿verdad? Sí. El bass. Muy invitado. Así es. También para que sepas la raza, pues Noy también grabó tres LPs con Ramón. Sí, los últimos. Los últimos, Pepejo. El de Corridos. Hay que pegar a la mujer, parece, ¿no? Sí, también. Hay que pegar las cumbias, también la vecina. Yo le dije, no, y, oye, no, y en la vecina le pusiste un arreglo bien bonito. Ti, 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 ti. Eso no suena a Barragas, ¿verdad? Eso suena diferente. Digo, sí, no, sí, yo lo grabé ese disco. El de Gaviota y el de, y el otro, el de Dámelo, Dámelo, Dámelo. Así es. Sí, qué una de estas canciones. Bueno, también graba usted, Eliseo, con banda. ¿La compañía le pidió con banda? Sí, don Emilio, don Emilio. Milo Garza. Sí. Apenas entraba a la banda, ¿verdad? Todavía estaba con Invasores, de Alomora, ¿verdad? Sí, todavía. Y luego, yo quería grabar, yo se lo pedí con un trío, ¿verdad? Boleros románticos. Pero tampoco no dejar a los norteños, porque los norteños son los fuertes de nosotros. Sí. Y también quería grabar con Mariachi, ¿verdad? Y, bueno, Emilio, no, hombre, vamos a grabar con banda, porque la banda va a surgir una revolución y no se equivocó, ¿verdad? Ah, se equivocó. Ahorita está la banda muy fuerte. La banda El Recuerdo fue la que usó para grabar con Mariachi. Así es, sí. Y lo grabé en Culiacán y grabé dos. Primero con los Coyonquis. En Sergio Tapia y luego con la banda El Recuerdo. Nomás que le faltó mucha promoción a esos discos. Era cuando empezó ya los... Pues anteriormente, si tú eras locutor, había más facilidad que una botellita de whisky o uno de a cien, pero dólares. Más barato, era más barato la payola. Sí, pero ahí cuando salió eso, ya no trataba con los locutores. Era con el programador o con el dueño de la iglesia, ¿verdad? Más complicado. Se puso más complicado. Y no, pues mejor callas la boca. Estaba muy caída la payola, entonces. Sí, sí, sí. Sí. Ok. Entonces se llama, con Paco, graba, Abrigo de Madre. Abrigo de Madre. Mujer, mujer del cachorro, de Chuyo Scott. Una sola caída, a más de los dos, ¿verdad? Este, me causa curiosidad, ¿usted fue el primero que grabó con banda del norteño o ya había otro? Fue los primeros. Primeritos. Y luego, este, Tony Guilar, pero con la banda acá en Zacatecas. Tambora, ¿verdad? Tambora. Este, y luego mi compadre Lalo. Pero eso ya fue en los noventas, ¿no? Ya fue, fue más tarde. Más tarde. Que inclusive dicen que él trajo la banda a Monterrey, o sea, el grupo, la banda, La Costeña. ¿Usted no trabajó con banda en sus inicios? Allí en el Chorrosas. Sí, sí le llevaba. Sí. Le acompañaban a la banda. Sí, estaba padre, sí. ¿Y qué tal es la experiencia de grabar con banda? ¿Se siente chiquito, grande, mediano o canta más fuerte o...? Pues, ¿cómo te diré? Pues esas cosas ya, ya, bueno, volumen y se ve muy fuerte. No, sí, pero con el micrófono. Sí, pero como que así tienes que hacer buenos esfuerzos para igualarnos en lo fuerte que se oye. Sí, pues una capela, pues sí, sí nos ponen una frega, ¿verdad? Por el ruido de las tumbas, de la tuba y todo eso. También grababa el disco de mis referencias. Eso sí fue con la banda Los Coyonquis. Los Coyonquis, sí. ¿Son de allá de dónde esos...? De Culiacán. De Culiacán también. De Culiacán, sí. Y ahí sí grababa Arnolfo González, ¿verdad? Sí. La mafia muere, que grabó con Ramón. La mafia muere, sí. Corrido bélico, la mafia muere. Sí, este... Era don Pepe Cabrera, el corrido ese. Sí. Qué chulada. Después, Eliseo, este, ¿cómo sintió como solista? ¿Más complicado o más fácil o más ganancias, menos ganancias? Pues obviamente había más ganancias, ¿no? Ya como solista, como estaba con los bravos. Bueno, este, que andando solo es doble compromiso. Tienes que tener cuidado con el público, con el que te contrata, con tus compañeros, con el transporte, que se levanten temprano y los uniformes y, ¿no? Un chorro, este, y cuando es un elemento nomás, pues, nomás te preocupas por tu bilicito. Sí. Y levantarte, que estás ahora ahí. Menos, menos, menos broncas. Sí, menos broncas, porque imagínate que la camioneta te venga fallando. Como yo tengo que mandar a, yo soy responsable, tengo que mandar a con el mecánico o a dar el mantenimiento, este, porque los compañeros que aquí agarran para su casa. Sí. Sí. Ok. Platíqueme del Barragas, ¿cómo era su carácter? ¿Era serio? ¿Era tranquilo? Pero traía toda la banda por dentro. Caray. No, mi Barragas era buena, buena onda, buena onda. Buena onda. Fue mi compañero de cuarto también. O sea, este. Y el güero también fue el compañero de cuarto, pero nos cambiábamos porque en vez de nos peleábamos por lo cansado que andábamos y todo eso, ¿verdad? Sí. Pues, siempre había, había discusión, ¿verdad? Pero, como quiera, todos fueron los compañeros. Y era muy enamorado. Muy enamorado de Barragas. Ah, platíqueme del tema de la cenaida, ya ves que lo mencionan en la canción. Ah, sí. ¿Por qué lo mencionan de Barragas en la canción? Por Ramón, por eso es de Ramón. Sí. Y como que él, aquel, dice que era muy serio, pero no, cállate. Era tremendo también. ¿Qué era cierto es que grababa borracho el Barragas? Pues, así es, así es. Arriba se mecía y que caía y no caía, pero una pisada no la fallaba. Qué curioso, ¿no? Qué curioso el Barragas. También que lo amarraban, decían que lo amarraban. ¿Le dio el aparato? Qué curioso. No, muchas gracias con aquel. Sí. También tocaba, o sea, su técnica es muy difícil de igualar, ¿no? La técnica del Barragas, el volteado y todo eso, como le llaman. Tocaba la guitarra muy bonito, ¿no? También tocaba la guitarra. Qué curioso. También el tema de la ayuda con dinero. También mencionan los de Barragas, ¿verdad? Los bienes del difunto. Ah, los bienes del Barragas. Los bienes del Barragas. Que de necia le he dejado. Qué bonitos recuerdos. Excelente, Eliseo. Este, bueno, Eliseo, ¿se puede aventar un palomazo ahorita? ¿El chavo? ¿El chavo es un palomazo ahorita? Este, a ver qué sale. Está bueno. Córtale un poquito ahí. Sí. Va a estar buena. Un polonito. Se sabe la de... A punto de perder. Sí. 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 A ver cómo sale. Esta canción se llama A Punto de Perder. Es de mis favoritos. Desde la tía de Eliseo, tengo ese privilegio. A Punto de Perder. A Punto de Perder de mi tío Salomón Reyes. Salomón Reyes. Que fue el que compuso El Columpio. ¿El Columpio está también El Columpio? Sí. Y nomás que se la volaron. Se la robaron. Y no se llama El Columpio, se llama Cuántas Veces. Órale. Ahí va. Estuve a punto de perder la vida, de perderlo todo y quedarme solo. Que me ha dejado la vida, de perderlo todo y quedarme solo. Que me ha dejado sin fe, ya no creo en amores. Que me vuelva la fe, que perdí yo el amor y romper las cadenas de la desolación. Que chulada de tema ese de... A Punto de Perder. Sí es. De los temas que son muy memorables de los gravos y que también Eliseo regrabó nuevamente. O va a regrabar, Eliseo. Esperemos. Se sabe, Eliseo, la de Destino Cruel. Ah, chico, por favor. Esa me gusta mucho. Porque usted saca la voz ahí, saca la voz bien. Destino Cruel. Ven a platicar conmigo. Tú que haces todo en la vida, y que a mi vida has cambiado. Dime por qué me abandona, porque pienso que es por ella. Mi corazón cambiado, porque será siempre bella. Hasta el día en que yo muera. Se acaba de la manga, se acaba de la manga. Una chulada. Se nos cuenta que estamos. Sí, muchas chulas que estamos. Una sencilla, dice la de No te vayas sin mí. Una de los panchos, ¿verdad? Vale. Amor, no te vayas sin mí. Amor, no te vayas sin mí. ¿Por qué el destino es tan cruel? No perdona el dolor y quiere robarme tu ser. Que no puedo vivir, ni un minuto, alejado de ti. Alejado de ti. Alejado de ti. Alejado de ti. No, gracias. Hay muchas canciones que, fíjate que la gente le pone atención y, este, cuando andaba como bravos, la gente lloraba. Yo creo que se acordaban de, como sea, pitos y flautas. Pero sí, yo me acuerdo que se acordaban de la gente, este, gente mayores. Con las canciones de, de la tomada, de boleros románticos. Este, por ejemplo, esa de, 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 no lo vas a creer, pero te extraño. Muy bonita canción, la grabación suena bien impecable, ¿verdad? Este, canciones de estas. Sí, sí. Y, y las rancheras también. La que me sirve de la vida. Este, dámelo, una carta. Me platicó Don Pule Espinosa, Prudencio Espinosa. Si usted le llevó a Ramón, la de Recuerda Mi Veni. Ah, sí. No sé de su querer. Se las oyó a usted a Churro Rodríguez. Sí. ¿La escuchó? Sí, la, sí, me decía que, yo también pasé a él también, a Chuy. Dice, no, me, me decía a mí, tú puedes grabar la cucaracha y pegas. Sí, sí. Sí. Pero fíjate que, que unas personas como Chuy, ahí mi compadre Juan de la Zara. Sí. Este, no había, no había, ¿cómo usted diría? Discordia, ¿cómo se llama? Celo, envidia. Este, sí, envidia, nada de eso. Eh, yo le llevaba muy bien con todos ellos. Con, o todos, ya todos son finales, ¿verdad? Con Juan Montoya, este, Homero Prado. Homero Prado. Con Mucho Salomón. Eh, eh, y me daban buenos consejos, me daban buenos consejos. Y eso, pues, para mí se lo haré hasta toda la vida. Ok. Entonces, usted me menciona que, que le gustaba mucho a Javier Suárez, por eso cantó usted y la bola de cada vez, ¿verdad? Aunque, la de, si volvieras, esa es completamente tenadita o es? No, esa es, pero es literal. Ah, también. Sí. Sí, sí, igual. El datorada es igual y todo. Sí. Nada más que yo la hice chicanita, ¿verdad? Chicanita. Y aquella, aquella tiene, ¿cómo está? Los aleratinos así. Me dejé de estar teniendo y es costumbre de mirarte a diario. Pulseadita. Y tú, usted se movió las fotos para mi pasadero. Pulseadita. Ahí. Ok. No, qué chula, Alice. La canción que le grabó a Joan Sebastián, que con usted, abarró vuelo, ¿verdad? La de, ¿el bolerito, cómo se llama? Que no se entere. Que no se entere, exactamente. Sí, esa canción me la dio la de una gira que tuve allá por Los Ángeles. Y él, personalmente, me la dio en un casetito, ¿verdad? Este, y yo todavía la agradecido con él, ¿verdad? Y el otro en paz también. Y lo más bonito, que no la grabó él, porque dijo, eso es para ti. ¿Exclusiva? Exclusiva. Qué chulada de canción. Este, porque había mucho que, pues, si la grabas tú, la grabó yo, ya recuércala. No, él no, él no, me la dejó limpiecita. Ok. Elisio, ¿cuáles son tus grupos favoritos de tu infancia? ¿Quiénes son tus ídolos de tu infancia? O sea, Los Alegres, Los Doneños. ¿Te gustaba la música de rock? ¿No te gustaba el rock? Pues, va bien, nunca la entendí. Nunca la entendí, el rock. Ya ve que Ramón sacó muchas de Los Apsons. Sí. Y después, ¿verdad? Este, pero Los Alegres, canciones muy bonitas. De amor, de cantina, de Los Doneños igual. Los Doneños le fusionamos otros seis pies abajo. ¿Seis pies abajo? Hasta le quitamos un verso porque estaba muy larga. Ah, sí, cierto. Este, estaba muy larga y la radio no tocaba. Sí. Este, y me gustaban ellos cómo tocaban, y Los Doneños, y había otro grupo, los madrugadores, mis tíos, ¿verdad? Claro, que sí. Sí, que a ellos también les volé dos monedas. ¿Ellos las grabaron primero? Sí, y se hicieron olvidar. Sí. Y, varios, 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 este, como ellos, ellos para acá, que se lo trabajaban, no trabajaban, trabajaban para allá. Y yo les pedía permiso, ¿verdad? Les pedía permiso, oye, vamos a grabar esto. Ahora les da bueno, chile. Este, y, pues, digo que nunca hubo un rencor de nada, ¿verdad? Había mucho tiempo compartido, ¿verdad? Los respetaban bastante. Qué chulada, este, también su tío Salomón también compuso la de, la de, el viejito que me diste. Ah, sí. Qué bonita besas, mi alma. Y la bonita primavera. También la compuso él. Qué bonita primavera. Que Ramón también como que empezó a cantar, ¿verdad? Antes no cantaba. Y ahí, pues, la canta un pollo, el pedacito solo ahí. Bueno, usted nunca cantó Ramón, ¿verdad? Nunca, nunca cantó solo, ¿verdad? Cierto, por su voz. Con usted Ramón nunca, nunca cantó, ¿verdad? Bueno, más de esa canción. ¿Verdad? La más de esa canción. Ya después grabó con Tony la de Sr. Dios, ¿verdad? De Rubén Villarreal. De Rubén, yo pensé que era, era de otro compositor. De Rubén Villarreal, sí. Rubén Villarreal compuso esa, Sr. Dios. Sí, yo le grabé a Rubén también. Este, ¿quién? ¿Quién me robó estos besos? Ah, de Rubén Villarreal. De amor a este. Quiero felicitar. De más. Este. Y, pues, muchos compositores que acompañan. De Homero Villar. De, de, de muchos, muchos compositores de renombre. Hay uno que es muy, muy sonado en los discos. Se llama El Gallero. Reglando Martínez, El Gallero. Ah, ¿sí? Temas de, de, de muchos temas, ¿verdad? Eso, señor. Ahí, ahí también, yo me equivoqué tantito con él. Porque las canciones, Los Corridos. Sí. Yo le puse la tonada. Sí. Este. Y yo pensaba que se registraba también la tonada. Claro. Y ese vestido de la canción. Sí, sí. Era Gonzalo, Félix de Caminos. Uf. ¿Usted le puso la tonada? Sí. Los de Tumbas, el Dani de Fierro. ¿Y no le ponían ahí una coautoría o algo de usted también? ¿Eh? ¿No ponían ahí una coautoría de que usted acompañó? No, ya es muy tarde. Ya es muy tarde. El Corrido de Hermanos Bedoya está registrado con usted, pero sí es de usted. No, no. Los Hermanos Bedoya es de un compositor. Ahora, nosotros le hicimos un arreglo ahí. Claro. La registramos como arreglo. Ajá. Pero ese Corrido, precisamente, nos mejoró de El Valle. Ajá. Él la cantaron primerito que nosotros. Oh, sí. Sí, un temazo. Y eso, platícame ahorita de su proyecto. ¿Tiene ahorita en puerta un libro que va a salir a la venta? Ah, sí. Pues, a ver qué les parece. Es un principio de historia mía. Ajá. ¿Verdad? Porque quiero sacar ese y luego viene la segunda parte. Y la tercera. Y ahí. Apenas lo voy a leer ahorita que me dio unas muestras, unas copias. También lo voy a dar a partir de la bravata para que la gente los pueda tener. Ahí lo puedes, lo puedes, el que se escriba se lo puede mandar por correo. Sí, sin problema. Hacemos ese tipo de, para que la gente lo pueda leer. Ese libro primerito, ¿habla de sus inicios o de qué habla? Sí, de mis inicios. De mis inicios, de casi de lo que platicamos ahorita, ¿verdad? Órale, ya hicimos el libro ahorita. Ya hicimos ahorita el libro. O sea, lo que ahorita platicamos ya es el libro. Ya es el libro. Ya lo acabamos. Sí, pero pues no. A ti es el primer que tú dando. Sí, sí, sí. A nadie se lo da. Qué chulada. Ese libro le ayudó mi amigo Abel, ¿verdad? Este. Ahí está, que yo la pude. No, no. Ah, sí. ¿Dónde cae? ¿Dónde cae yo? Ahorita la descarga. Bueno. Ah, bueno, le mencionaba que el libro Abel se lo escribió, ¿verdad? Sí, Abel, un saludo para él. Saludo. De Linares. Y porque él también me hizo el bustito que tengo de arriba. Abárale, qué chulada. Te lo mostramos. A los cadetes también los tengo un ladito ahí. El busto. Sí. Qué chulada. El Iseo, ¿aún conserva su bajo sexto? El Macías todavía lo conserva. Sí, mi hijo lo tiene ahí guardado. Lo pretende una apuesta. Una apuesta. Bueno, pero mínimo quedó entre familia, ¿verdad? ¿Verdad? Mínimo quedó entre familia. Ah, en la familia sí, cómo no. Es lo bueno. Sí, pues es que más. No, ese bajo, ahí debería una fortuna porque es con el que grabó, con los gravos también. Fíjate, yo traje, yo traje con el que grabé, que me lleve el diablo y muchas, ni el dinero ni nada. Fue un bajo que se lo compré a un señor ahí en un bar que se llama Mingos. Y era pura play. Ah, caray. Pero sonaba ahí bonito. Sonaba ahí bonito. Pues estaba ligera la madera. Sí, estaba. Y luego pintó con brocha. Órale, bien. Viene echado a perder. Sí, qué chulada. Porque el bajo no hacía, había tenido un accidente. Lo estaba afinando en Río Bravo, en Bolipas. Y dije, Ramón, ya quedó, ya quedó. Y donde me lo quito así, estaba el abanico. Y a poco lo rebanó. Sí. Y luego todavía lo mandé a pegar y ya. Pues quedó igualito. Quedó igualito. Órale, qué chulada. Claro. No, Luis, pues me da mucho gusto que me haya dado la entrevista. Yo encantado de venir aquí a su rancho. No lo conocía. Cuando guste, cuando guste, en la casa de todos. Y pues para mí es un honor que vengan hasta acá, hombre. Claro. Es un orgullo. ¿Verdad? Y pues fíjate, otra manera mejor no se podía hacer porque andamos bien ocupados. Gracias a Dios que hay chambita porque ahorita estamos recuperando a lo del COVID. Sí, sí, sí. Como que ya no perdí tiempo, hice muchas, muchas cosas, grabaciones. Grabé como cuatro meses con Mariachi. Hice muchos videos. Y pues, muy chance de componer canciones. Pero nunca dejamos de hacer algo. ¿Cómo fue la experiencia con Mariachi? ¿Es similar a la banda o suena más fino, más suave? Pues, este, grabé con Mariachi, Mariachi, que de Guadalajara se llama H.G. Este, muy buen Mariachi. Y los demás, grabé dos con Mariachi, pero por canciones de los bravos. Donde viene el trago amargo, viene la botella. Una botella, este, el tormento ingrato. El tormento ingrato. Este, este, se oye curiosa. Pero porque hicieron los mismos arreglos que, 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 que están con los bravos, ¿verdad? Los mismos arreglos, los mismos tonos, los mismos tiempos, ¿verdad? Sí, sí. Ok, también por ahí vi un video que toca usted con los, con los Montañezas del Álamo. Montañezas del Álamo. Ah, sí, Montañezas del Álamo. Con este de Carlos Campos. Sí, cómo no, muy bien. Este, se oye muy bonito, le iba a decir que suena muy... Ya están en las plataformas de aquí en la, en la, en la YouTube y todo eso. Suena excelente, ese contraste que le da la flauta, el violín, todo eso suena muy diferente. Sí, 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 otro, otro, otro. Más fino. Más fino. O más, o más, o más, o más, o más. No, por día, por día, por día, el Montañezas, pues tiene su, su estilo muy propio. Sí. Y, pues son, son leyendas muy grandes, o sea, muchos años. Eliseo, hace poquito grabaste, ¿no? Hace poquito estabas grabando. Sí. ¿Qué se espera? Acabamos de grabar una canción, pero ya salió, y acabamos de terminar otro. Estamos grabando como tres o cuatro por año. Este, se llama, eh, el mejor, el mejor de tus amigos. Cantamos mi hijo y yo. Ah, ok, ok. También por ahí vi que su hijo también hizo un homenaje, ¿no? Con usted, hicieron todo un disco completo. Sí, se llama, ¿cómo se llama? Pues ya no me acuerdo cómo se llama. Sí, es verdad, es un videoclip, ¿no? Que tienen todas las canciones. Todas las canciones, sí. Ustedes juntos, ¿no? Y cantamos un pedacito de él y yo, y ahí nos tornamos. Su hijo cantó muy parecido a usted, ¿eh? Muy, muy parecido. Yo le he hecho la culpa acá del vecino. Decía. Dijo, ¿y, por qué le pusiste eliseo? Dice, pues si no, mi hijo me toca yo. Ok. A ver, eliseo, ¿sus hijos todos cantan? ¿Tiene más hijos aparte deliseo, barrones? No, no, por lo más mi hijo, mi hijo y mi hija. ¿Y mujeres? Una no es. ¿Malena? La de Malena. ¿La me encanta, vaya? Sí. Ok. Así es. Sí, excelente, ¿no? Me da mucho gusto que, pues, que sigan los hijos también ahí con la trayectoria deliseo. ¿Porque se puso también el nombre y la leyenda por usted, eliseo? Pues siempre, siempre le gustó eso. Y precisamente de Tervando, le decía, si quería cambiar el nombre, no quisiera. Y la leyenda, que la leyenda. Pues casi a tono dicen la leyenda. Pero ya se identificaron como grupo ellos. Como leyenda. Se sacaron a la laga, como se llaman a nosotros acá. ¿Y el nombre de usted, Bárbaros del Norte? ¿Bárbaros por qué razón? Pues de, pues según dicen que los del sur nos dicen Bárbaros del Norte. Por la, ¿cómo somos, verdad? Por cómo somos, sí. Bárbaros. Qué bárbaros. Este, sí, mi compadre Ruperto Maldonado fue el que me puso el nombre, fue el padrino del nombre. No había ni cómo ponerle yo, pero, pues dije, para trabajar. Sí, claro. Y luego, todos que se pongan uno, se pongan uno a nombrarlo ya. Porque yo no quería, el primer nombre del Isidro Robles y los Bárbaros del Norte. Yo no me quería los Bárbaros del Norte ya. Sí. Y dijo, no, tienes que irle a tu nombre. ¿Quién le aconsejó lo del Isidro Robles que se pusiera el nombre? ¿Quién le aconsejó? Don Emilio, Emilio de Rave. Es mejor, ¿no? Porque si hubiera sido. Pues sí, pero es mejor y no. No, porque por si no voy yo, pues no hay bárbaros. Y si no hay bárbaros, no hay el Iseo. Sí. También aparte del Iseo, surgieron Ricardo, Salomón, muchos Robles en el mercado. Sí. ¿Usaron el Robles? Así es. ¿Verdad? Y luego, como decía papá, pues yo que, el primer músico lo voy a colgar. Y cuando estaba mi tío Salomón Prado, enfermo, fui y lo llevé a papá a verlo. Después de muchos años, desde la puerta le he dicho, ¿a cuántos han colgado, el Iseo? Pues todos salimos músicos. Todos fueron músicos y muy buenos músicos. Lo que se distingue mucho a los Robles es la cuerda, ¿va? Son la cuerda, para tocar cuerda. Hicieron un estilo, Kilo, no hay. El Iseo, Salomón, todos tienen muy buena técnica en las cuerdas. Tienen esa facilidad. Sí, es cierto. Pues yo no estudié nada, pero yo solo aprendí. Mi hijo, yo tampoco le dije nada, solo aprendió. Solo aprendió. Ricardo, mi hermano, fue el que le dio el tirosito ahí a, tiró de orejas a mi hijo. Híjalo. No, pues qué chula. Bueno, pues ahí quedó la entrevista, Raza, espero que les guste, con el Iseo Robles, la leyenda, la leyenda del Iseo Robles. Muchas gracias, Iseo. Bueno, me lo bendiga a todos, muchas gracias por la atención y espero que les guste el programa, yo sé que sí, porque todo lo que han entrevistado está muy bonito. Muchas gracias, Iseo. Y Dios los bendiga a todos y cuídense a los tantes, que es su amigo, y no dejen de escuchar nuestra música. Excelente, Iseo Robles, gracias. Ahí quedó.